El secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia aseguró que la base de la reactivación de la economía es generar nuevos emprendimientos en la minería. El sector minero está igual recuperándose, volviendo a la normalidad, después de que hemos sido golpeados duramente por la pandemia y por una crisis política y en este momento comprometidos con el trabajo, estamos generando nuevos emprendimientos. Es un ejemplo, Amaya Pampa, que es un yacimiento de oro que va a generar recursos para la región, departamento y para el país.